Amigos de amor, solo música romántica, yo soy Sandra Villalobos y estoy encantada de estar aquí con mi amiga Laura Pausini, sobre todo feliz y contenta y con una escenografía padrísima. Entramos en la Navidad, ahora te quiero, eres una hada conmigo, vamos a ser dos hadas en una radio esta noche. Yo sé que tú tenías muchas ganas de sacar este disco y ahora con este primer sencillo Santa Claus llegó a la ciudad, obviamente con uno de los productores y arreglistas más importantes, Patrick Williams, platícame. Mira, el año pasado estuve en Disneylandia con mi hija y toda mi familia, mi hija tiene tres años ahora y toda la música que rodeaba aquellas calles llenas de luces, todos los personajes, fue entrar dentro de un sueño, una magia, grandísimo, todo mágico. Así que mi padre me dijo, ¿por qué no propones hacer el disco de Navidad en swing? Y hablé con la compañía y me hicieron, hmm, buena idea. Y desde enero, de inmediato creo, desde el 8 de enero ya llamé a Patrick Williams porque siempre mi sueño era trabajar con él porque es el productor de muchos, Frank Sinatra es mi favorito. Los arreglos que ha hecho Patrick Williams son de entrar en una película para niños o que te recuerdan tu infancia. Claro. Y es lo que tú proyectaste con este video, con el video de Santa Claus también. Lo hemos grabado en el teatro de la ciudad cercana a mi pueblito en Italia. Es uno muy de los importantes, de muchos muy importantes. Se llama Eves Tignani, es en Imola. Imola es la ciudad donde, bueno, en el campo de Imola, digamos así, viven mis padres. Ok. Y agradezco mucho a la ciudad que me ha dado el permiso de utilizar este teatro antiguo. Además porque ahí pude realizar el videoclip con todos los niños de mi familia, que tenemos seis. Ah, ok. Y el público que ven ahí es todo de mi club de fan oficial. ¿Qué fue lo más lindo o algún reto importante que tuviste al hacer este disco en particular? Bueno, el hecho de poder cantar en algunos momentos como una crooner y ese estilo swing. Y ver que muchos periodistas están diciéndome que es un estilo que me queda muy bien. Fue un reto porque, aunque lo canté por muchos años cuando era más pequeña haciendo piano bar con mi padre. Pero, o sea, puedes cantarlo si quieres, pero no sabes si lo haces bien. Entonces, recibir de parte, no sé, de Billboard o de varias otras periodistas importantísimos mundiales que me dicen que canto bien ese estilo, es, yes, me siento súper feliz. ¿Cómo al menos allá en Italia festejan o celebran la Navidad? Mis Navidades siempre son en casa con mis padres, compramos cada año un disco diferente y esas canciones ninguna son inéditas, son todas famosas. Así que cuando empieza una, te digo, ah, esta sí la cantaba ahí, esta, o sea, quería hacer eso, darle un homenaje a las Navidades, que es un periodo bellísimo, según mi opinión. En el disco hay una canción que de verdad cantaba idéntica, así como está cantada aquí, que se llama Adeste Fideles, y la cantamos en latino porque en la iglesia cantamos en latino. ¡Guau! ¡Súper lindo! Hay muchas otras aquí en español y también en inglés porque en Italia muchas canciones famosas navideñas como Jingle Bells son en inglés, no existen en italiano. Oye, pues muchas felicidades, Laura. Me encantó este concepto de ser dosadas, de vivir esta parte contigo, de la Navidad. Y sobre todo... Tenemos que ser felices, tratar por lo menos durante las fiestas de ponernos una sonrisa y esperar que todo vaya bien. Muchas gracias, saludo para la Cadena Amor. Chao a tutti y amici de Cadena Amor, nos vemos pronto y Feliz Navidad, Buon Natale.